Hola a todos y a todas, soy Sonia y hoy hemos querido hacer un breve tutorial para explicaros cómo hacen las prescripciones a las universidades públicas andaluzas. Os recuerdo que la fecha es del 22 de junio a 5 de julio y que hay cuatro cositas muy importantes que vamos a tener que tener en cuenta. Una, que todo se hace a través de internet y que no hace falta presenciarse en ninguna oficina. Dos, que utilicemos el navegador Mozilla y no Google Chrome ni Internet Explorer. La tercera, que lo hagamos desde un ordenador y no desde un móvil porque nos puede dar muchos problemas. Es preferible esperar un par de días y hacerlo desde el ordenador que hacerlo rápido desde el móvil. Y cuatro, que en una sola solicitud vamos a poder pedir a distintas universidades públicas andaluzas. Para acceder a la preinscripción podemos o bien dirigirnos a www.wall.es y buscamos el enlace del Distrito Único Andaluz o bien buscamos en Google Distrito Único Andaluz. Accedemos al primer enlace que aparece y pinchamos en Presentación de solicitudes y accedemos a la solicitud. Introducimos nuestro DNI con letra, le damos a Continuar y como veis el programa nos avisa de que deshabilitemos el inhibidor de ventanas emergentes para que no tengamos problemas. Le damos a Aceptar e introducimos nuestra fecha de nacimiento. Le damos a Continuar y la primera pestaña que nos aparecerá será la de datos personales. Lo más normal es que si somos de la comunidad andaluza el sistema nos avise de que va a recuperar nuestros datos. Comprobamos que están bien y le damos a Cerrar Ventana. En esta pestaña aparecen todos nuestros datos personales. Si no los introducimos manualmente sin problema, muy importante que esté el teléfono móvil y el correo electrónico y que estén bien escritos porque será la forma de comunicación entre Distrito Único Andaluz y tú. También aparece la opción de indicar si tenemos reconocida alguna discapacidad o deportista de alto rendimiento. No dejéis ningún campo en blanco y como veis arriba también aparece una barra de progreso con los pasos de la solicitud. Es muy importante que conforme vamos pasando pestañas comprobemos que la anterior se ha puesto de color verde. Si no, deberemos volver atrás y comprobar que no haya ningún espacio en blanco. Le damos a Siguiente en las flechitas que veis arriba a la derecha y nos aparecen las vías de acceso. Igual que en los datos personales lo más normal es que el sistema vuelque nuestros datos y esté toda la documentación subida. De no ser así, aquí aparecería un icono para poder gestionar la documentación y bien podremos hacerlo a través del sistema o en la oficina de acceso. Tenéis la opción de agregar una nueva vía, simplemente desplegamos y seleccionamos la que queramos. Si somos alumnos o alumnas del ciclo formativo nuestra pestaña será diferente, debiendo aportar información sobre nuestro ciclo. Importante, poner la fecha del título y recordar que tenéis hasta el 10 de julio para abonar el precio de las tasas. Una vez completada le damos a Siguiente y nos aparece la pestaña de Peticiones. Funciona como un buscador, puedes buscar bien por Universidad o por titulaciones. Yo voy a buscar por la Universidad de Almería, pincho en Almería y le doy a buscar. Nos aparecen todos los grados que oferta la Universidad de Almería y podemos seleccionar todas las carreras que queramos. No hay ningún límite. Es importante que ordenemos esta selección según nuestra preferencia y para ello podemos subir o bajar nuestras preferencias con las flechitas azules que nos aparecen. Sin embargo, si queremos quitar alguna podremos darle a la cruz roja para eliminarla. Podremos cambiar esta listada hasta el 5 de julio. También podremos pinchar en la calculadora que nos aparece arriba para saber la nota de la que accedemos al grado. Debemos tener en cuenta que si seleccionamos algún centro adscrito, esto nos puede suponer un coste adicional. Nos aparecerá una ventana recordándolo junto a la información del centro seleccionado. Bien, pues una vez hecha nuestra selección y ordenada según nuestra preferencia, pinchamos en Siguiente. Nos pregunta acerca de la simultaneidad de estudios. Lo más normal es que no simultaneemos estudios, pero de ser así os aconsejo que mejor os pongáis en contacto con la selección de acceso. Le daríamos a No, Siguiente, introducimos de nuevo nuestro teléfono móvil y correo electrónico y le damos a Grabar Solicitud. Nos aparece que nuestra solicitud ha sido grabada con éxito. Como veis, el sistema nos da un PDF y una contraseña. Esta contraseña es muy importante que la guardéis porque a partir de ahora será nuestra forma de acceder a Distrito Único Andaluz. Recordad también que si tenéis algún problema podéis solicitar ayuda en el servicio de atención al usuario. Como veis ya está hecha nuestra prescripción y es muy muy sencillita. A partir de ahora tenéis que estar muy atentas y muy atentos a las adjudicaciones y recordad que en cada periodo de adjudicación vais a tener que aceptar o reservar y siempre el sistema os tiene que devolver un PDF. Si no os devolviese el PDF o tuviese cualquier problema, poneros en contacto con la oficina de acceso. Os vuelvo a recordar la fecha de preinscripción del 22 de junio al 5 de julio. Aunque hayáis hecho alguna reclamación para vuestra nota de acceso, hacedlo también en esta fecha de preinscripción. Es muy importante. Muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte y os esperamos en la Universidad de Almería.